¡Malditos! ¿Por qué me hicieron esto? Llevo aquí solo un día y el maldito gobierno ya se está aprovechando de mí. ¿Buki? ¡Yo no fui señor, lo juro! Ah, cabrón, eres tú. ¿Qué haces aquí, Buki? Robando microscopios para venderlos en el mercado negro. Casi todos los buscan más baratos. Yo sé de eso, mi Padre Santo. Yo sé de eso. ¿Tú qué haces aquí? El estúpido policía Antonio me quiere usar como logotipo de su campaña. Ah, sí. Está por todas partes. Mira. ¡Maldito! Jamás aprobé nada de esto, Buki. Lo juro. Ya lo sé. Así trabaja el idiota. ¿Cómo voy a convencerlos de que fue un accidente? Tal vez puedas decírselos esta noche. ¿Esta noche? Sí. Nos reuniremos en casa de Gibson. Tendrá una fiesta. Tal vez puedas decírselos ahí. ¿Irán todos? Sí, irán todos. No sé qué hacer. Solo soy un chico común y corriente de México, de Catepec. Y todo me está saliendo mal el primer día de clases. ¿Ya dejaste de ser marica? ¿Vamos a ir a la fiesta o qué, mi Padre Santo? No lo sé. Escucha. La fiesta de Gibson probablemente ya comenzó. ¿Prefieres quedarte aquí llorando o prefieres ir a la fiesta? Ninguna de las dos realmente. Genial. Iremos a la fiesta. ¿Qué? Cuando dijiste que tenías transporte pensé que hablabas de tu propio auto. ¡Ja! Esto es mejor. Échame aguas mientras cableo esta madre. Y esta de Gibson. ¡Ahí vamos! Oye, pero yo nunca he ido a una fiesta de este tipo. ¿Son muy alocadas? Amigo, acabas de llegar a Catepec. Aquí todas las fiestas son alocadas. Me da miedo. Si antes no eras un alcohólico o la mierda que vayas a consumir, te prometo que aquí te convertirás en eso. No suena muy bonito. Amigo, aquí nada es bonito. Es divertido. Como cuando pusieron las letras del pueblo mágico y se robaron la E. Somos unos campeones. ¡Bienvenido, compa! Esto es Catepec. Gibson, allá vamos. Su carruaje está listo, princesa. ¿Qué hubo, perros? Ya llegamos los más locos. ¡Hola, amigos! ¿Qué mamada pasó aquí? ¿De qué hablas? ¿Dónde están todos? ¡Somos todos! Por cierto, Maggie está en el baño. Dijo algo de las trompas de falopio o algo así. ¡Qué mamada! ¡Mi querido Evan! ¡Sí viniste! Me trajeron. ¡Ey! Te prometo que te vas a divertir. Eso parece. ¡Ey! ¿Por qué no vino nadie más aparte de Maggie y nosotros dos pendejos? Están asustados por la nueva ley que quieren imponer. ¡Ah! ¡Esa pinche ley! Las elecciones son el domingo 8 de septiembre. Parece que podríamos ganar. ¡Achale! ¿Acaso no sabes cómo trabaja el oficial Antonio? Se va a robar las elecciones y va a decir que ganó la prohibición. Aunque sabemos que los únicos que votarán a favor son él, el director y la estúpida policía que siempre está con él. Y pensar que todo esto es por una estúpida llave azul. ¡Qué mal! Y nosotros aquí tenemos el honor de recibir a la figura pública de la campaña. ¿Qué diría tu apreciado policía? Déjalo en paz, Gibson. Fue engañado. Ya sabes cómo trabaja el oficial. Sí, lo sé. ¡Ey, Maggie! ¿Cómo están tus trompas de falopio? Ajá. Mira a quién tenemos aquí. Ajá. Vamos a divertirnos, ¿no? ¡Hey! ¿Por qué no le preparas a Evan la bebida del supersoldado? ¿La qué? ¡Oh! ¡Te encantará! ¿Qué es eso? Es una bebida alcohólica combinada con muchas bebidas y energizantes. Te convierte en un supersoldado. ¿De verdad? Claro que no. Pero te pone muy ebrio con un solo vaso. Un vaso de esos bastará para que te pongas hasta la madre, mi Padre Santo. ¡Tú no te preocupes, hermano! ¡Aquí te protegeremos siempre! Creo que prefiero una bebida normal. ¿Tienen vino tinto? ¿Qué? ¿No? Toma del tonayán y ya, maldito marrica. Bueno, ¡que comience la fiesta! Amigo, Gibson, te dije que cuando gritaras o pusieras música perrona para fiestas. Ah, lo olvidé. Es que no compré discos ni nada. No se preocupen. Puedo poner mi iPhone. Wow, 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 wow. Trae iPhone. Seguro viene del futuro. Ponlo. Ahora sí, ¡que comience la fiesta! 3, 2, 1, go. No, no, no. No. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué acaso crees que estamos en los Uniteds o en la zona de Polanco? No. Si quieres atraer gente a las fiestas de Ecatepec, debes poner buena música. Así es, yo elijo. Bien, lo haré una última vez. Así que prepárense. Sí, ¡que comience la fiesta! Eso es, ya empezarán a llegar los invitados. Así se hace. Yo ni siquiera quería mudarme. No sé si me entiendes. Yo era feliz viviendo en Polanco. Pero mi familia quebró y tuvimos que regresar a Ecatepec. Aquí, donde te obligan a tomar o si no, no eres parte de la pandilla. ¿Entiendes? Ajá. Tú sí que sabes escuchar, Magui. Y ahora el estúpido oficial Antonio me quiere usar y yo ya no sé qué hacer. Te quejas mucho. ¿Qué? Disfruta esto. Creo que ya estoy muy ebrio. Déjame decirte algo, Iván. Cuando todo se pone feo, los amigos siempre estarán para apoyar. Eso siempre será. ¿Qué quieres decir? Acá en este barrio, la amistad siempre prevalece. Siempre. ¿Votarás el domingo? Sí. ¿Quieres bailar? En realidad no sé bailar. Además, no sé por qué demonios se puso esa canción. Ven, vamos. Yo te enseño. Sí, está bien. ¿Sabes qué? Enseñame a bailar. ¡Y que siga la fiesta! ¡Eva, no! ¡Ya estás muy ebrio! No debiste tomar la bebida del super soldado. ¿Se tomó la bebida del super soldado? Sí. ¿Por qué se quedó ahí sonriendo? Está inconsciente. Se quedó paralizado. ¡Demonios! Hay que cerrarle los ojos al menos. O se le irritarán. Sí. Pero yo digo que nos tomemos fotos con él. ¿Qué? Vamos, amigo. Cada cuándo podemos tener una selfie con una estatua humana. Llévalo a descansar o algo. ¡Claro! ¿Lo ves, Maggie? Esa es la razón por la que o tomas bebidas normales o solo un vaso de esta bebida. Nunca los mezcles y no tomes más de un vaso. Me da miedo voltear, porque sospecho que acabas de hacer lo que dije que no hicieras. Sí. Pero a mí no me pasó nada. ¡Te estoy viendo, amigo! ¡Ella es parte de nuestra banda! ¡No hagas locuras! ¡No iba a hacer nada! ¡Llévala también a un cuarto! ¡Cómo me caga la gente que no sabe tomar! ¡No!